Cuba Información Sobre el cruce fugaz de dos siluetas, la calma del que morirá primero, abismos en la cáscara del fruto, un movimiento tácito en la sombra, valor como un castigo, obligación convertida en deseo, no le temo al vacío, son los aires del cúmulo, el fuego que mirabas, solo el peso del tiempo crea un latido sordo en mi cerebro. Bueno, acabo de leer un pequeño texto llamado Celosías, es un poema de una gran y conocida poetisa cubana, Caridata Atencio. Caridata Atencio, aparte de poetisa, también es ensayista y es investigadora. Ella nació en La Habana el 14 de febrero de 1965, es licenciada en filología por la Universidad de La Habana, se graduó en el año 1985, trabaja como investigadora del Centro de Estudios Martianos, desde hace ya, pues, bueno, ya cerca de casi de 20 años, donde ostenta la categoría de investigadora auxiliar y miembro del Consejo Científico de esta institución. Ha publicado poemarios como Los Poemas Desnudos, ediciones Mucuglifo, Mérida, Venezuela, 1995, Reina del Mar, Editores Cienfuegos, 1997, Los Viles Aislamientos, de la Editorial Letras Cubanas, 1996, Umbrias, Editorial Letras Cubanas, 1999, Los Cursos Imantados, de Ediciones Unión 2000, Salinas para el Potro, Ediciones Extramuros 2001, La Sucesión, Editorial Letras Cubanas 2005, Notas a una Nota para L.A., Ediciones Unión 2005, El Libro de los Sentidos, Editorial Letras Cubanas 2010, y, bueno, los libros de ensayos, Recepción de Versos Sencillos, Poesía del Metatexto, Editorial, Abril 2001, Génesis de la Poesía de José Martí, Editorial del Centro de Estudios Martianos y Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 2005, Circulaciones al Libro Póstumo, Editorial Oriente 2005, que este libro fue ganador del Premio Razón de Ser de la Fundación Alejo Carpentier en el año 2003, El Mérito de una Solicitud Misteriosa, de algunos poetas románticos mexicanos en Martí, Instituto Mexiquense de Cultura, Toluca 2005, Un Espacio de Pugna Estética, Ediciones Matanzas 2006, La Saga Crítica de Ismaelillo, Editorial José Martí, La Habana 2008, Del Agua Refugiente sobre los Versos de la Edad de Oro, Ediciones Matanzas 2001, 2011, perdón, y bueno, pues ha sido antologada, pues, en muchas de las importantes antologías de la poesía cubana, tiene, ostenta la distinción por la cultura nacional, y bueno, y una serie de premios, como el Premio Pídeos Nuevos de Poesía del año 1996, el Premio Calendario de Ensayo del año 1999, el Premio Dador de Ensayo del año 2000, el Premio Dador de Poesía del año 2002, el Premio de Poesía de la Revista de la Gaceta de Cuba, de la UNIAC del año 2005, y el Premio de la Crítica 2010, otorgado en el año 2011 por el libro, por el libro, el libro de los sentidos. Bueno, voy a seguir leyendo poesías de caridad de atención, que tiene una voz poética muy interesante, son poemas cortos, poemas muy concisos, y voy a leer algunos más, son poemas sin títulos, los voy a ir leyendo consecutivamente. Me habían amarrado a una camilla, para mí ciego era el motivo, la prisa nunca me concedió, me gobernaba un filo, así lastimaron un cuerpo muerto, hinché con agua mis facciones hasta dejarlas limpias, sin desearlo tuve que verte, la serpiente de dos colas tira una sola cabeza. En la celda de la interpretación intento describir de mi cerebro el molde, con mis temores aún todo transcurre, la luz se aferra, en el fluir presiento, me alcanzaban la sal sin que los viera, vástago de la noche, amo el rostro de un cadáver podrido. ¿De dónde están por seguir las relaciones? Si actúas como siempre te incrimina, si finges conoce de tu error, te alejaba sin culpa, marcándote la piel para verla crecer, miro mi sacrificio en la imaginación helada, su castigo lo clava contra mí, se ve la profecía, demorada en lo oscuro, y mi sombra persigue a mi sombra, no cortaría algo si no fuera estrictamente mío. Darle a este tiempo lo que este tiempo lleva, ardía por el tramo del ansia, hasta este repicar del hecho indiferente, no le pidas tú a la inmensidad, lo que ocultaban para ser mostrado, aferrados al adiós infinito, una hoja permanentemente afilada, pierde su filo, solo y sin máscara, arrancaba tus armas desgarradas, lee con sangre, tu rostro hinchado por el desdén, el instante cuando la muchacha se seca, arrancar un pedazo de párpado para ver, hincaba esto que dejo, el obstáculo te permitirá avanzar, no me ven sin mi ojo, afuera el mundo es demasiado cruel para ti, que has nacido en cautiverio. Y por último, voy a leer, bueno, voy a leer otro más, también un poema corto, que dice, Huye de las ventanas demasiado perfectas, los destinos, la cadena, aunque parezca demasiado larga, huye de ti, con naturalidad tu rostro entraba en ángulos deformes, el tiempo tiene su ritmo, desenmascara la obstinación social, el carácter biológico de la vida, una quemada en forma de mariposa, que los pensamientos se cumplan espontáneamente.